Increíble como pasa el tiempo, uno por ahí no se da cuenta los años que llevo en este club y no tomo la noción de la cantidad de cosas que me ha tocado vivir. Hola, soy Franco Echol, jugador de Curicunido, tengo 27 años y nací en Varadero, Argentina. Bueno, la verdad que sí, desde que tengo uso de razón, fue lo que siempre quise ser. Siempre tuve noción de estar jugando con mi hermano en las placitas, en la pelota. Yo creo que por el hecho de que mi papá jugaba, queríamos imitarlo a él y bueno, siempre estuvimos ligados al fútbol desde pequeños. ¿Cómo se va, eh? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se va? A los 6 años me acuerdo que jugué mi primer partido en una cancha ya oficial, en el club de mi pueblo, de Varadero, de Esportivo. Y bueno, después fui estando siempre en las escuelas de fútbol de los equipos en los que jugaba mi papá porque, bueno, no íbamos cambiando de ciudad bastante seguido por el hecho de su carrera. Así que jugué en Barrelado, en San Felipe, en Coquimbo, hasta llegar acá a Curicunido. Me gustaba mucho ir a los entrenamientos con él, acompañarlo, estar ahí en el camarín, vivir las cosas que vivía él. Siempre me llamó mucho la atención y nada, me encantaba ir a verlo en los partidos. Cuando ganaban, teníamos una alegría como familia tremenda. Y bueno, obviamente cuando perdía, creo que nos dolía más a nosotros que a él. Pero era una sensación linda y bueno, siempre quise vivir lo mismo que le tocó vivir a él porque sé todo lo que conlleva jugar y practicar este deporte. Increíble cómo pasa el tiempo, uno por ahí no se da cuenta los años que llevo en este club y no tomo la noción de la cantidad de cosas que me ha tocado vivir. Pero bueno, lo tomo como un aprendizaje constante. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo día a día, sigo mirando a los más grandes y tratando de crecer y de mejorar en todos los aspectos, no solamente en lo futurístico, sino también en lo personal. Pero la verdad que es una cifra increíble y bueno, espero seguirla acrecentando. Tengo un cariño y un aprecio y un agradecimiento muy grande tanto con el club como con la hinchada. Me considero hinchada del club. Me dio la posibilidad de cumplir mi sueño, de desarrollarme como jugador profesional. Pude devolverle algo de todo eso que el club me ha brindado, devolviendo el título de primera vez que nos tocó ascender. Y bueno, siempre dije que me sentía en deuda con el club y ese día como que saldé un poquito de toda esa deuda y espero seguirlo haciendo y poderle seguir dándole muchas más alegrías tanto a la gente como al club que la verdad que tanto queremos. No, agradecer, agradecer por el apoyo y por el cariño tanto dentro de la cancha como fuera, como en el día a día. La verdad que es un club que hace sentir a los jugadores muy queridos, que hace que se identifiquen con el club y con la ciudad. La mayoría de los chicos que vienen acá después les cuesta irse de la ciudad porque es una ciudad que es demasiado cariñosa, demasiado acogedora y bueno, la gente de la ciudad es así. Así que más que nada agradecerle y esperar que podamos seguir consiguiendo cosas juntos. Gracias por ver el video.